Ay, fui tu primer amor La foto mía vieja, la pulserita aquella La banquita donde me sentaba en tu casa Es tan especial que no puedo resistir Cuanto dulzura en tu mirar Por eso vengo a decir que estoy enamorado De la cara más bonita y de esa linda Solo hiciste que fue lo que me mató Cuando me miras tus ojos llegan los míos Entre mi vida un suspiro y como me compongo yo Enamorado de la cara más bonita y de esa linda Solo hiciste que fue lo que me mató Cuando me miras tus ojos llegan los míos Entre mi vida un suspiro y como me compongo yo ¡Suscríbete al canal! Ay, por ti voy a cambiar Estoy desesperado y locamente enamorado Y ciegamente dominado Y es que yo vivo luchando por tenerte De ti me enamoré Del brillo de tus ojos De esa boca tan linda Que a mí me vuelve loco Dame una oportunidad y te enamoro ¡Oh! Hay una calidad especial que no puedo resistir Cuando dulce de tu mirar Por eso vengo a decir que estoy enamorado De la cara más bonita y de esa linda Solo hiciste que fue lo que me mató Cuando me miras tus ojos llegan los míos Entre mi vida un suspiro y como me compongo yo Enamorado y de tu linda muñequita Y que me da una tembladera cuando te tengo cerquita Ay, enamorado de la cara más bonita y de esa linda son de siete que fue lo que me mató Cuando me miras tus ojos llegan los míos Entre mis vidos suspiro y como me compongo yo ¡Suscríbete al canal!